El senador por la provincia de Valverde, Manuel de Jesús Guichardo Vargas, entregó varias computadoras a diferentes instituciones de esta provincia. Entonces hoy hemos escogido en el día de hoy una cantidad de instituciones que nosotros le hemos venido observando en la práctica de vida de servicios desde el Estado, desde la Gobernación Provincial, desde la Cámara de Diputados y ahora desde el Senado de la República, que realmente hacen una labor extraordinaria por nuestra comunidad y que merecen nuestro apoyo. Estamos entregando un instrumento que no es un hacha, que no es un pistón de una manguera, que no es un bote, por ejemplo, pero que puede llevarnos mucho más lejos de ahí en materia de salvar vidas, porque nos va a dar algo muy importante y muy valioso, que es lo que hace rico a la gente que tiene dinero. Y a ustedes lo hará más rico y más fuerte y más sólido en el servicio. Eso les va a dar mucha información. Con la satisfacción de un pueblo que está satisfecho y orgulloso de que ustedes les den los servicios que les ha brindado en el día de hoy. Entre las instituciones que recibieron computadoras están el Cuerpo de Bomberos de Mao, Esperanza y Laguna Salada, la Defensa Civil de los tres municipios, Bloque de Juntas de Vecinos, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa CNTP filial Valverde, Unión Deportiva de Valverde Udeba, Asociación para el Desarrollo de Laguna Salada, El Colegio Dominicano de Periodistas CDP, Frente Estudiantil Flavio Suero Feflas y la Cruz Roja Dominicana. Dicha entrega fue realizada en el Salón de Acto de la Oficina Senatorial de Valverde este lunes 17 de junio. Dieron gracias por el Patronato del Cuerpo de Bomberos de Mao, Mamón Peralta. Y simplemente decirle que siga trabajando como hasta ahora lo ha hecho beneficio de la provincia de Valverde, porque en él tenemos un genuino representante de todas las instituciones, de todos los pobladores de cada uno de los municipios, de los escritos municipales que conformamos la provincia de Valverde. Señor senador, siga hacia adelante, siga trabajando como hasta ahora lo ha hecho, porque esa es la satisfacción del deber cumplido, y eso cada uno de nosotros, cada uno de los habitantes de la provincia, cada una de las instituciones, en su momento determinado se lo vamos a agradecer. Así es que en nombre de cada una de ellas, muchísimas gracias, felicidades y siga hacia adelante. Por la defensa civil del municipio de Esperanza, Teófilo Martínez. Así que le damos las gracias muy reiteradamente al nombre de todo voluntario del municipio de Esperanza, que nos va a quitar un reguero de fondos y papeles que nosotros tenemos allá en la oficina, por la donación de este equipo de computadoras. Muchas gracias a todos. Por la Asociación para el Desarrollo de Laguna Salada, Juan Rodríguez. Simplemente decir al nombre del municipio de Laguna Salada, desde la Asociación para el Desarrollo, que a buena hora llegó esta donación a Manuel. Así que Dios le bendiga y que todos sus éxitos sigan multiplicando, y que todos sus deseos se hagan realidad en el futuro. Muchísimas gracias. Manuel de Jesús Guichardo, trabajando por el bien común de todos los habitantes de esta provincia de Valverde. Pues felicidades, que puedan disfrutar de ella y que puedan dar mejor servicio del que ella ofrece y del cual la comunidad está bastante satisfecha. Felicidades a ustedes. Gracias.